ASE es el principal prestador de servicios de salud de nuestro país. El año pasado estuvo en el centro del debate. Algunas irregularidades, malos funcionamientos, cuestionamientos desde la oposición. Todo eso generó el escenario para que el Presidente de la República decidiera cambiar todo el directorio de ASE y avanzar hacia la segunda etapa del Sistema Nacional Integrado de Salud. Este va a ser el tema de la próxima edición de 3356 aquí en Televisión Nacional.